¿A dónde hongares? Volando bro Si y si ¿El stream bien no chicos? gracias no, por follow El mante hay que quedado en cuatro y nuestra alma silla, dijo Charly lo acaba de subir Cuando haya algo completo, completo lo miramos o después entre partida en partida podemos mirar cositas iscocer que susto metis 30 this- T T we got the raton already carg'do 생worlden費 que se carga rápido, tío. ¿Cuánto te tarda en cargar? ¿Una hora? Dos orillas, así. ¿Y cuánto te tarda en descargar? ¿Cuánto dura? Tres o cuatro días, fácilmente. ¿Tres o cuatro horas nada más? Cuatro días. Ah, vale. Y los cascos 12 horas por batería. Es que yo tengo tantos cables, tío, que necesito inalámbricos ya, tío. No, no, es que no puedo jugar con inalámbricos, literal. O sea, no puedo jugar con cable. Con cable. Es que choco el cable con el puto PC, tío. O sea, súper incómodo. Es que el PC lo tienes que tener abajo. Claro, lo que pasa es que lo tengo encima y abajo, cuando cambie todo el cuarto ya lo puedo grabar. Vale, llevo grau y... Va, va, va uno, va uno, tío. Te hago hace cuatro, pero es que no se trata. ¿Qué venía? ¿El del coche? Guau, pero qué sé. Está aquí. Voy a cruzar antes de que me pille. El mapa 3 es el nuevo George. Digamos que están mostrando los posibles mapas del nuevo juego. Tenéis aquí un trofi, eh. ahí dentro. No se ha visto arriba, allí. Un escudo. Sí, sin munición. ¿Qué coño tiene aquí? Tiene trofi, también. Tenemos helicóptero. Sí. Tengo una ya. Sí, la he pillado. Tiene balas, tiene balas de... uno tiene placas, tú, Fleck, para tirarla. ¿Placas? Es para pillarla y tirar el trofi. No, no tengo nada. Vale, vale. Tengo tres placas, pero... Vale, vale. Entonces la guardo la caja, da igual. Yo tengo otra caja, eh. Yo tengo otra caja, eh. Ah, pues entonces... No sé, la tiramos una hora y nos llevamos dos trofis, ¿sabes? Pero ya no, ya. No, ahora yo super F, tú. Vamos a la tienda a comprar y eso. Sí, vamos a comprar... Todo. Dejo dinero. En la dos. En la dos Alemania. No me cojáis eso. Bueno, toma, tonto. Wow, eso. Tiro dinero. Di, eso no lo coge. Compra, wow. ¿El trofi? No hay. Voy a coger el puntista aquí abajo. ¡Sí! Apatititiri, apatitititi. Agatititit mini... Que nadie más. Es una placa. Momento, momento, momento. Tengo uno subiendo, me rompido. Apatido. Cuarto. Solo uno. Uy, coño, aquí hay un tío arriba campeando. ¿Sin chaleco el Bundy? Vale. ¿Qué random es esto, chavales, de verdad? You try. Ha batido. Oye. Había otro tío en azul. Coño, tengo otra detrás. Ha batido. Ha batido, tío. Un tío de crack. Voy con este trofi volador. ¡Volador! Un gilipollas, tío. Qué tonto, te lo juro. Puto flexi. Flexi, flexi. Ha sido culpa de trofi. Culpa de trofi. ¿Exclamación trofi? Un trofi volador. ¿Hemos llegado a 6.000, tú? ¿Hemos llegado a 6.000 ya? Pero bueno, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me decíais nada. ¿Qué pasa, gente? No me decíais nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me decíais nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es este trofi? Está encima de aeropuerto. Joder, no hay tiendas, tío. No hay mucho menos spawn de tiendas por lo que veo, tío. Qué asco, tío. Y se llama ser moderno. Tú sí que eres moderno, cabrón. Un moderno, cabrón. Un moderno, cabrón. Y llevar la orilla. A ver cómo suena la orilla. ¡Ey! Yo te lo tenía. ¿Arriba? ¿Arriba dónde? Sí, en el puente. Vale, voy para el puente. No hay nada. No está muy lenta la caleta, tío. Hombre, es que el daño que tienes es como para que vaya lenta, cabrón. Arriba no veo nada, bro. Tío, arriba del tejado. Una bala. A ver, tío. Que está arriba del todo. No, pero... Sí que había un tío en puente. ¡Eh! Abajo. Abajo nuestra corrasca. Se escuchan bien los pasos, eh. Totalmente. Ya, eh. Vaya cambio, tío. Elige. ¿Habéis hablado de arriba, dices? Eh... Sí. Ah, pues está muerto. Falta la coronita. Tengo por aquí una coronita, sí. Te veo. ¿Que está arriba? ¿Tejado? No, está arriba del tejado, sí. Ah, está bajando ahora, eh. Está por tu lado. No, por el lado derecho. ¡Hostia! Marcar la corona, tío. ¡Uy! ¡Gana Roden, no! También tenía origin. También tenía origin, eh. Casi me mata, tú. Qué cabrón, qué guarro. Qué cabrón con la origin azul del suelo. Qué cabrón. Vaya guarro. Esto lo pienso poner aquí y que se lo toma. Puta puta por si vuelve. Tengo dos placas. ¿Cuántas placas tenéis vosotros? Cero. Toma. Y tiro aquí. Cuatro. Escuchad, mira el puto dinero. Vamos a tienda. ¿Eh? A tienda. ¿Eh? 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 Muchas gracias por el hostellito. Trasto, brother. Gracias, Antucho. Buen polo. Buen polo. Buen polo, tío. Se me olvidó poner los Lely. Eh, Lely, 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 Lely. Paradlo, Lely. Ah, sí. Joder. Siempre que quiero leer el stats, se me lía y no puedo. ¿Eh? Siempre, eh. Siempre que quiero leer el stats. El spoo no está aquí. No está algo. Chame, yo solo hago daño, tío. Vámonos. No. Escudo. Cambia, cambia, que no quiero conducir. Otro más, otro más, otro más. Otro más. Joder, pero ¿y eso qué es? Joder, pero ¿y eso qué es? Tío, tío, ¿qué pasa? Esto qué es el aeropuerto, tío. Escudo, 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 escudo. Abatido. Abatido. Tocao. Me lo voy a llevar. Falta otro. Abatido. Otro. Tocao. Se me escudo, se me escudo, se me escudo. Abatido, abatido, abatido. Madre mía. Buena. ¿Cuántos helicópteros hemos llevado, tío? Se me olvidó poner en el vídeo de hoy, tío, la entrevista, tío. Buena, ¿está coquetada la tienda? Me han sido ya sub, se habrá acabado ya. ¿Dónde vamos? Marcadme, marcadme rápido. Eh, no sé. ¿Dónde aquí? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Pero estos están cruzando, eh. Es más, le puedo pillar ya, ha bajado. ¿Bueno? Ha batido en los dos. Ha batido en los dos, contra el de izquierda. La otra es vuestra, ¿no? Sí. Sí, 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 falta ese. ¡RACIMO! Pero nos ha tirado un racimazo, eh. Venga, bueno, sí. Vámonos, sí. Vámonos. 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 Oye, y el coche lo ha explotado, ¿verdad? Sí. Eh, fuerza vulnerante a la Galil va bien, se la pongo, ¿no? O a la Origin. Joder, va increíble. ¿A la Origin? Sí, sí. No, 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 digo a la Galil. Vale, se la pongo. ¡Está aquí otro! ¡Uy, coño! Muerto. ¿Es otro escuadrón, este? A ver, es que en tiro vivo. No, tiro V. Hostia. Nah, es que no hemos quedado sin coche, tío. Hostia. Tengo Atrofi aquí, por si queréis. Que yo tengo allá uno. A este le he tenido que rematar, ¿eh? No sé qué coño hacéis con su vida. Una... Dos mil... Dos mil ochenta... Ataco. Eh... Pues no sé. Le veo, el otro. Tranqui, que la asomo. Te lo marco, te lo marco, a ver dónde está aquí. De hecho, creo que se ha llevado el coche voladote que me he llevado, chaval. Está aquí otro. Me curo, me curo. Hay otro encima de nosotros. Tenemos otro detrás, eh. Aguanta. Aquí, conmigo. Creo que muero, eh. Encima, no, hacia la izquierda. Ah, no mueren, hombre. Tocados, sin más. Espérate, que se llama orilla. Me han tuneado. Habría ido para izquierda o para derecha. Por aquí, dos. Ah, se ha salido. Por aquí, por aquí, por aquí. Cien por cien. No, no, no. Oh, my lord. Veo, llevo el radar. Tiro el V. Tienes un bloque que nadie tiene. A los de arriba. Arriba, arriba. 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 Mati. Están aquí, encima de comisaría, eh. Sí. Cien por cien. Ahora abajo. O en medio. Al medio. Está en la parte de arriba, tío. Lo veo, lo veo. Está en el mapa. Ahora está abajo. Ahora está abajo. Lo tengo aquí. Ven un coche. Ven un coche. No. Te lo llevas. Origin. No, no llega al Origin. Ni Galil. Vamos. Joder. Con quitarme, todo el mundo. Loco, que tengo 3200 de daño, tío. ¿Dónde está? Para 9x. Para 9x. Me dios en la... Me dios en la... Me dios en la... Me dios en la... Me voy a comprar. U, A, U, B. Me nota que se mueve un huevazo. Tira dos, tira dos, tira dos. Tira dos, tira dos. Dame 100, te lo juro, tío. Te lo juro. Tira uno a vosotros. Dame 100, dame 100. Voy. Ahí está. Yo puedo comprar dos. Tú puedes comprar algo que yo te diga, cabrón. Vamos para abajo, para aquí. Eh... Sí. Sí, sí, sí. Me he vuelto a un delante. Y la 3. Ah, que no me puedo mostrar. Muchas gracias, Antonio, por el follow. Sí, bro. Muchas gracias, amigos. Te lo agradezco. Ya no estoy usando yo, Galil, Origin. Mejor me vamos a poner M4, Origin. Pero es que la Galil me muera muchísimo. A verde. No hay no, eh... No hay no, eh... No hay no, eh... No hay no, no hay no. No hay no, no hay no. Tengo una actualización. Vamos a primera por el solo. Eh? Venga. En solo uno, matamos y puseamos al de... a los de M4. FI, 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 FI. Está arriba, ¿no? Está arriba de todo, sí. Está... está esperando. ¿Tenemos un C4 o qué? Está en la ventana, nos están apuntando ya. Muerto. Ay... Agua, 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 agua. Yo sí subí, yo sí subí. ¡Ay, Franco! ¿Has subido? ¿En serio? O sea... Ah, me maté uno que está detrás. Subís, subís si podéis. Ese es, ese es. ¿Has subido? Tienen dos más ahora. Oye, voy a tirarme caja de placas aquí, eh. Le he salido creyendo que estaba tocadísimo, tío. Vale, ¿estos aquí vienen qué? Claro. Vale. ¿Te puedes revivir? Sí. Estaba mirando a ver si le venía a... Eso, tío, la verdad, no me llevo a nadie. Mmm... ¿Tenéis otro? ¿U? ¿V? ¿Hola? ¿Eso oro? Ah, han revivido. Aquí. Vale, pues ya estoy listo en la siguiente partida, ¿vale? ¡Lego! Vale. Dino si ves algo en Charlie Inter, tú interesante. Eh... He visto ahí lo que he visto. ¿O quién? Eres muy guapo, bro. Vale. Como Ilar. Acordado de Ilar. A ver. Eh... Carlos Inteligente, a ver. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde estaba el tonto esto? ¿42 metros? 42 metros, aquí. Ah, la ventana. ¡Hostia, un mosquito! Ha batido. ¡Bro! Hermosquitos. ¿Qué pasa? Mosquitos, mosquitos, gente, mosquitos. Cómelo, cómetelo, mosquitos. ¿Dónde están? Muertos. ¿Era un tigre o qué? No me rayo. No lo veo. Eres solo uno. Estaba en un Hegelich y le he volado con la Galilea. Se ha quedado por coche. Una Claymore. Arriba, arriba. Venid, venid. Vamos por arriba, vamos por arriba. Juntito, Juntito. 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 ¿Arriba dónde? Arriba. En la izquierda. Ah, este tío no. Sigamos arriba. Ah, el de arriba, sí. El de arriba. Pero eran dos, creo. Hay magenta arriba. Te lo haces a ese. Sí. Voy a morir. Me va a picar y me va a matar. Hostia, cuánta gente. Si lo sé, no ves algo. Te... Te cojo. No pasa nada. Paneo el barraque C. Cuarto de ir a altura. No, ese tío va a matar. No, hay Rosalia. Por el delante, tú, me he rayado. Yo voy a por ese de derecha, eh. Ah, no. Que son varios ahí, en derecha. Aquí en tienda había gente, sí Claro, claro, aquí en tienda la marca me he rayado Pusadme yo muerto, eh A ver que soy muerto No lo he visto Me petan el coche, no me dejan ¿Cómo no he visto ese tío? Joder, voy a empezar el coche ¿Cómo coño no he visto a este tío yo también? No, no, o sea, de locos, lo tenía a mi izquierda Te hago lag WTF Haberían dos squads ahí, donde se va Y encima he pasado por delante Y no lo he visto en mi cámara ¿Alguno en mi cámara lo ha visto? Tito chache WTF Eh... Medio izquierda Izquierda? Sí, sí, te está apuntando Miradlo a... A velocidad... Me han etiquetado una cosa Que si junta la dispositiva sale rednob ¿Sabes quién es rednob? Está por medio, por medio, puse a medio de izquierda Puse a full Para medio de centro, medio de izquierda No sé quién es tío Era de la campaña No Está muerto No se vio, ¿verdad? Eh, vamos para la tienda de antes Es un bug, ahora son invisibles en serio Venga Aunque avesarán... había gente aquí Donde he muerto vamos ¿Dónde has muerto tú? Eh... Es que he muerto en un muro, que ahora no sé dónde está Es que me gustaría ir a pillar mis cosas, pero... Que mal lo paso Que mal lo paso con la origine del puto gula Siguen ahí, se están dando ¿Sigan ahí o qué? Sí, 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 pero están dentro de casa O sea, igual podemos, eh Me voy a jugar probablemente muera Yo se moría aquí, pero eso estaba invisible Joder No sé, yo he tenido un tío mi izquierda y no lo he visto Te lo juro tú, o sea, literalmente he ido a por él ¿Ya has escuchado cristales ahí? Sí, 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 están aquí Esas son mis armas, eh, joder En esta casa y enfrente Eh tío, yo he muerto aquí porque ni nada No hay falda tío, no me lo creo tío Tío, otra vez igual Tío, estoy campeando en un puto baño el puto manco este de mierda Tengo mis muertos tú, puto manco tío, puto manco Tío, manco Estoy en un puto baño campeando tío en toda la partida tío Hijo de puta, hijo de puta Me van a sonar los mocos tío Los mocardos Vale, que poco dinero, ¿no tío? Oh mira, tengo... Vale, creo que he muerto aquí Eso me lo puedo tirar aquí Tío, y mi loot, loco, aquí Esta es mi origin tío Hasta aquí he muerto yo, hasta aquí han llegado Madre mía tío Vale Tenemos que hacer dinerito, brother Tengo alguna... algo por aquí tío No tengo nada por media distancia así fusil, eh Aquí hay mucha arma por si quieres pillar, lo que sea Ah, voy, voy Aquí hay mucha, mucha cosa Hay algo interesante en Charlie Intel, eh, bro ¿El qué? ¿Lo de Red Knob? No, 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 en el mapa de Summit, en las paredes hay números, ¿vale? Hay 1, 2, 3, 4 Y en los mapas también está el 1, 2, 3, 4, es la misma forma ¿Qué coño? Estoy safe ¿Qué no? ¿Están lejos? Eh, un poquito, pero yo creo que vendrán Pero te da tiempo, creo La cosa es llegar ahí ¿Tienes chapa de sobra? Sí, te suelto ahora Eh, me los tiros y nos vamos para atrás corriendo, eh O sea... 1, 2, 3, 4, ¿vale? Buenas, chachi Vámonos 1, 2, 3 y 4, es la misma forma de los números Gente, aquí están las hormitas Hay que entrar en esta casa por arriba Qué rico, Lino Son como... Son como habitación What? ¿Eh? ¿Te imaginas que ahora te vas al Black Ops 1, tú, a jugarlo? Ah, me rayo, eh No rayes, no rayes Eh, cuéntame, sería tremendo, eh Me rayo, me rayo, tú Está igualito en el Black Ops 1, tío ¿Te imaginas que los mini parches Los mini parches en los Call of Duty antiguos de hace muchos meses? Sí, que metían Están actualizados ahora ¿Te imaginas que eran eso, tío? Era un easter egg Era una cosa que... No, no, no No, no, no La broma, creo que la broma ya... Sí, sí, sí Yo iba a ir a por la bandera, tío Voy a hacer la bandera esa Yo le he robado las clases ¿Qué significa que no perderá las skins con el próximo Call of Duty? Pues sería lo suyo, obviamente, claro ¿Eh? Hombre, sería lo su Lo su Claro, tío Lo estoy viendo aquí, creo Cuadra perfectamente Porque no te lograban ver Que hay un bug en el... Uh, está cerca La tienes ahí En el Black Ops 4 Son capturas del Black Ops 4 esto, eh ¿Sería? Pero que... En el mapa de Summit, ¿vale? Están el 1, el 2, el 3, el 4, eh O sea, por las paredes Y tienen la misma forma Está el número Y es un círculo cortado en 3, en 3... O sea, en 4, ¿sabes? Lo estoy viendo ahora mismo No me lo creo, tío Es que... Tío, qué heavy, tío O sea, y los números tienen... O sea, los números en el mapa Son los mismos números Y aparte el círculo es el mismo Mira, mira cómo me han matado, tío Seguro A velocidad alta no lo vas a apreciar Pero a velocidad lenta vas a apreciar que había un tío ahí A ver, ¿dónde tenemos la tiendecita? Uh... Vamos a hablar con los 4, ¿sí, no? A buscar easter eggs Pero eso de los numeritos de Sumi me suenan, ya estaban, ¿no? ¿El reveal? Pues ha sido a las 6 Sí, sí, pero... Están revelando ahora mismo, yo creo, más o menos, un poco lo que es el próximo COD O sea, a las 6 han abierto la caja esta que le han mandado a youtubers super mega IPR De 3 metros Con mucha repercusión Pero la Shoki no Son por aquí, eh ¡Coño, coño! Joder, si están arriba ya, están arriba Que... Me raya, tío Y... No tratan de la Shoki Denunciamos Con Bruen apoyado, tío Estamos esperando a ver si sale algo... 100% ahí, top A ver, Charly, intel Ah, what? G ¡Que estaba en la escalera! Flex ¿Qué pasa? ¿Estaba en la escalera del enemigo que te ha matado? Claro, tío Estaba ahí, tío Pero corriendo no se le ve el arma, ¿sabes? G Esta gente, tío Muy buena Es una culpa tiene, tío De verdad, tío ¿Cuántas culpas tengo ahora mismo? Casi 7000 7000 culpas, ¿en serio? 7138 Bueno, espero, voy a ir primero De locos Ah, increíble, eh Increíble A ver, estoy mirándose el intel Ah, vine, acaba de poner... Es verdad, tú ¡Hostia! Mira, mira, mira Mira el tweet ahora Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Mira el tweet Mira el tweet A ver Ustedes saben los mismos círculos en las pantallas Claro, es lo que sale en el mapa de Sumit, tío Es verdad, el mapa de Sumit sale en los círculos eso, eh Pero esto es de ahora O sea, ¿lo han actualizado ahora esto? O lo pongo por aquí Esto es el mapa de Sumit de Blackoss 4, chavales De Blackoss 4, ¿vale? Y... Y es lo que sale en las pantallas Es lo que han mandado el... Esto lleva... Esto lleva ahí desde que se Yo lo juego de Blackoss 4 O sea, yo lo juego de Blackoss 4 No lo sé, tío ¿Te imaginas que lleva ahí, tío? ¿Te imaginas que esto lleva ahí desde el principio? No puede ser, hombre Pero eso desde el principio... No son tan buenas haciendo eso, tío ¿Que no? No, tío Desde el principio eso Que sea un easter egg Para el nuevo Call of Duty, no sé No son tan buenas haciendo ese tipo de cosas, tío Bro, tío El easter egg siempre de los Blackoss son una locura, tío ¿Que coño? Ah, vale Coño, que susto Creo que muero, eh Creo que muero ¿Te imaginas? Vamos a ver quién plays antiguos de Blackoss 4 Por Sammy, tío Eh, muero Pasas por delante de esas pantallas, tío Tú, eh, invitadme a las... ¿Estáis ya, o...? Sí, está... Estamos acabando Ah, bueno Suicidaos entonces en la partida y me invitáis, ¿vale? Quedan... 11 personas, cabrón Vale, amigo Te puedes subir por abajo, eh No era por lootear algo, tío Paso de ir a puño, vaya Tengo floquena de 100, eh ¿Has podido pillar algún arma, Flexi-Lexi? Sí, 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 pero que no tengo balas ¿Has visto a alguien? Hostia, ve a la tienda ahora, chache Cuando pueda Hostia, es verdad que tengo... Sí, sí, sí Que yo he muerto por todo Igualmente, podéis subir por un ascensor que hay dentro Ya hay ascensores ¿Qué coño haces aquí, tío? Está sin chaleco abajo Es raro, tío A este no lo... Ah, lleva silencio mortal Es raro Es raro Tenéis buena altura, eh Tenéis... Tenéis... A dos tíos justo en tienda Justo, ¿verdad? No se podía subir por aquí No veo en tienda No se puede subir por aquí, tú No me creo que haya Por la parte de abajo se puede subir Entienda, cuidado, eh Flex, justo en tienda Me viene a la zona, estoy muerto, eh Flex, ¿te puedes asomar tú? Está en tienda No me lo he asomado Dinero, dinero Oh, revive, revive, Flex Una revivisión Que se ha revivido uno Revive, hijo de puta Revive antes de irte El escudo muerto No, no sé, no sé cómo es Estoy rayísimo Eh... Hay otro más Hay otro más No, 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 no GG, qué coño What the fuck, what the fuck, what the fuck Tienes que salir a revivirle Revivele, revivele, rap Espérate, que tengo máscara aquí, tú Espérate, que tengo que lutear Que no tengo nada, tío Que con la máscara lo hacemos, no te preocupes Estoy radiado, tío Sí, pero... Bueno, yo sí que puedo salir Yo puedo subir para arriba, pero... Me voy a llevar el sniper, creo yo Ay, 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 ay ¿Dónde está el cabrón, tío? Vale, ahora, para subir por aquí, ¿qué, tío? No podéis ¿Qué hago? ¿Cómo? Me compro una máscara Espérate, hay que compro una máscara primero Me quedo en el chile Borrasca, borrasca, borrasca Me mato y me revive si salgo arriba con él Hostia, qué buena es esto Venga, corre, 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 corre Mátate, mátate rápido Cuanto No, no te creo No, no te creo Rive, rápido Rive, rápido Rive, rápido Voy, voy Tengo que esperarme, tío Espérate, ¿me compro una máscara? ¿Me da tiempo? Espérate, me espero aquí Hay un tío arriba de bomberos Es que si no, no me deja Si no, pasa un tiempo Eh, chicos Dicen algo que El reloj de Londres marca las 7 En las capturas, chicos A lo mejor las 7 ¿Me compro una máscara? Ahora, o sea, son las 7 Pero son las 7 ya Meto en el aire, tú Yo voy a intentar bajar a esa casa A ver si hay gente Hay un tío arriba de bomberos Pues igual podemos caerle, eh Es un tío Un tío bomberos, ¿dónde? Míralo Buah, me ha visto Yo muero, pero creo que aquí viene un ascensor, eh A ver más, por favor Tenemos que esperar a que muera, tío Mira, aquí viene un ascensor, ¿ves? ¿Puedes quitar el marca? El de arriba está sin chaleco Abatido, abatido arriba Puedes ir Arriba Arriba, bomberos Ahí vienen dos pas Abatido Falta uno No, si ganáis es... A puño No te puedo creer, tío Qué puto asco Te puedo creer, tío Y ganáis, madre mía, tío Cinco mil millones de IQ Ha sido buena, ha sido buena esa idea, eh Ya, sí Me he dado la vida, tío, para ganar, eh Sí Ha estado bien esa, eh, tío Qué final, eh Tío 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 Tío